Bueno, la guía dice que oficialmente no se debe tomar fotos, y de hecho por los altos para adelante lo dicen, pero dice, podemos hacerlo, o sea, no, dice que ella no va a saber si lo hacemos o no, eso está ahí, ¿sabes de esta hora la bajada está bien, no cierto? Grata, soportable. Es que esto no es el túnel en Cipo, esto es el acceso al túnel. Que construyeron como evento turista. Ya hemos recorrido 100 metros, faltan 250 para llegar al túnel real, lo es hasta acá. Gracias. 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 Gracias.